¡Suscríbete al canal! Y bueno, yo ordené el set de 80 Y no, esos no son de brocha Esos son de chisel tip y de tip de delgado Ahorita los van a ver, son de doble puntilla Yo no quise ordenar los de brush Porque a mí en lo personal no me gustan esos de brocha Y yo sé que mucha gente va a decir Pero ¿cómo es posible? Pero sinceramente a mí no O sea, yo siento que es algo de preferencia Y a mí no me gustan esos otros He visto que muchos youtubers de arte prefieren esos Yo en lo personal no Pero bueno, volviendo a los marcadores Estos son los OJUJU Estos se comparan con los tan famosos y tan buenísimos Copics Copics, les digo, son buenísimos a lo que he escuchado Yo no los he usado No puedo, ahora sí que yo personalmente no los puedo comprar Porque yo no tengo Copics Pero sí sé que, o sea, o he visto que supuestamente son muy buenos Y que son los mejores del mercado Y estos se supone que son Básicamente Como una copia de estos Estos marcadores son Tienen la misma Básicamente De cierta manera la calidad De los otros O se comparan con los otros Entonces Son una buena comparación Por menos dinero Porque los otros creo que cuestan como Por 40 marcadores O 50 marcadores Pagas como 190 dólares Ya estamos hablando de Los marcadores de 70 O sea, estamos hablando de 300 dólares O sea, son bastante caros En cambio Estos Estos marcadores me costaron 48 dólares Más el impuesto Ya con el impuesto Y el envío y todo eso Me salieron como en 55 dólares Así que A mí sinceramente En lo personal No me parece barato Si estamos hablando de marcadores Pero si los comparamos Con esos otros marcadores Que son carísimos Pues son muy muy baratos Esa es una buena opción Si estás buscando Tener marcadores buenos Y sin pagar el precio De los marcadores Esos están carísimos Pero bueno Sin más ni más Vamos a abrirlos Los voy a estar abriendo Para ver Qué colores me salen Porque Yo pensé que todos O sea, obviamente Compras el set de 20 Compras el set de 40 Y normalmente En otras marcas Compras y te dan los mismos O sea, todo el mundo Les van a dar los mismos Agarrando los mismos sets Lo que tengo entendido Y lo que estuve viendo En reseñas de estos Es que no sabes Qué colores te van a mandar Tú compras básicamente 80 marcadores Y ellos te mandan Así que los que quieren Entonces ha sucedido Que A muchos Sí, normalmente Te los mandan muy variados Que es bueno Pero también He visto que Me parece que A una persona le pasó Que le mandaron Como que muchísimos azules Y muy poquitos rosas Y muy poquitos verdes Entonces Como que Corres ese riesgo Porque no sabes Cuáles te van a llegar Pero bueno Espero tener suerte Espero que me hayan llegado variados Y pues sin más ni más Vamos a Bueno en este Container En esta bolsita Es una bolsita Así como de tela Trae su agarradera Y bueno Trae un zip Por acá Moría por tener estos Estoy súper emocionada Oh my gosh Vean eso Vean Y al parecer Sí me vienen Súper variados Sí me vienen Muchísimos colores Diferentes Tengo que ir a ver Exactamente Cuáles vienen Pero Vienen Muchísimos Qué emoción Y bueno En la parte de arriba Viene como un papel cartón Acá también Ohuhu Art Markers Y vean Estas son Imágenes De lo que puedes hacer Viene aquí Como que los diferentes Que tienen Y bueno Todos estos Son los colores Que tienen ellos Ahorita en la serie Con un montón Vean qué bonito Y bonito Entonces bueno Estos son los diferentes Yo voy a estar haciendo El propio mío Porque obviamente Este es una copia Y pues Los colores A veces que no Puedes que te digan Aquí por ejemplo Vean el 67 Se supone que aquí arriba Trae el número Pero no se sabe Si ya pintando Normalmente no pintan igual Entonces voy a hacer el mío Para saber exactamente Cómo son los colores No lo puedo creer Que los tenga Estoy súper 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 contenta Y bueno Estos son así Vean Dicen Ohuhu Art Marker Tiene Tiene como les digo La broad chisel point Y luego tiene El fine point So Estos abren De los dos lados Y acá arriba Trae viene El color que es Entonces bueno Viene así Vean Ese es el La puntilla gruesa Y del otro lado Viene La puntilla delgada Entonces estos Son así Puntilla gruesa Y puntilla delgada Están padrísimos A ver Se quedan No No se pueden poner encima Porque Obviamente Pensé que a lo mejor En esto cabía Pero no Esto es plano Y esto es de lado Entonces bueno Cuando se estén usando Se tendrían que quedar Destapado Y volverlo a tapar Cuando se acabe de usar Normalmente me gusta poner La tapa encima Y no voy a poder Pero bueno No importa Entonces bueno Pues estos son todos Los que vienen Así que bueno Voy a estar haciendo Mis swashes Ay vean Este es el color blender Este no trae colores Es nada más como que Para combinar colores Este Lo que es el blending Viene un negro Vienen varios gris Por lo que veo Y bueno Voy a estar haciendo Los swashes Y como verán Les digo que no se sabe Cuáles se van a venir Por ejemplo En este dice 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 12, 15, 17 O sea que falta el 16 Falta el 2 En estos también Por ejemplo Del 48 Se brinca al 58 Entonces Realmente te van a faltar colores O sea no van a venir Como que todos O sea no te van a faltar Porque vienen muchas Variación Pero a lo que me refiero Es que no te viene Como que del 1 Al 80 O sea te vienen Sateados Luego del 77 Se brinca al 81 Entonces por eso Es que no sabes Exactamente cuáles Te van a salir Pero bueno Voy a tener que escribir Los números exactamente Como están aquí Porque esos obviamente Van a ser los que tengo Y voy a hacer los swatches Y voy a hacer los swatches ok listo y bueno como verán ya los tengo todos en orden si ven aquí tengo todos como que los rojos, rosas luego tengo naranjas, amarillos y los puse a como van los números les digo que los números se brincan pero yo creo que porque son dependiendo del tono de colores así es que los numeraron así que bueno pues vamos a estar haciendo los swatches y todos esos y fue la manera más fácil de hacerlo porque si los hubiera estado sacando uno a uno hubiera tardado mil años para poder hacer los swatches así que lo voy a hacer así para hacerlo más rápido y empecemos ¡Gracias! 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 y bueno así quedaron todos los swatches si vieron aquí tuve que borrar algunos colores porque como estaba haciendo la línea debajo porque quería probarlos todos como tienen doble puntilla tienen lo que es la parte gruesa, la parte delgada entonces quería probar y asegurarme de que todos funcionaran entonces empecé a hacerlos así todos este... el swatch en grande y luego la línea pero mis números estaban muy juntos así que bueno al fin de cuentas decidí moverlos hacia abajo como voy a estar por acá y ya los demás los hice nada más así para que no me volviera a pasar eso y ya nada más los calé acá abajo que en realidad este nada más quería asegurarme de que funcionara porque en realidad no me sirve de mucho el color va a ser el mismo de los dos lados entonces la misma tinta básicamente entonces nada más los estuve checando acá en las orillas por ese motivo por eso fue que ya no continuo así porque por falta de espacio y bueno aproveché ya que hice los swatches para separarlos por un grupo separé así por grupos, por color y bueno ya va a ser más fácil para que encuentre mis colores en vez de tener que buscar entre toda la bolsa simplemente por ejemplo si quiero un amarillo quiero el amarillo este el 49 simplemente voy a sacar mi liga o mi grupo de amarillos y ya nada más busco el 49 y ya sé que este va a ser ese color y así entonces eso va a ser más fácil para manejarlos porque son muchísimos y vean estoy viendo que si se traspasan vean vean está completamente traspasado acá y acá entonces yo creo que si voy a pintar en algo voy a tener que poner algo en la parte de atrás un papel una hoja algo porque si se traspasa completamente en la hoja pero aparte a la hoja siguiente entonces para evitar eso voy a tener que poner algo atrás para que vaya a utilizarlos y es y 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 Bueno, pues el blending funciona perfecto en estos colores. Y bueno, mis hermosos, fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo la verdad estoy fascinada con estos marcadores de alcohol de la marca Ojuju. La verdad, están súper padres. Tienen mucha variedad de colores. La calidad es buenísima. Y pues, si quieren que luego haga videos pintando o dibujando con ellos para que vean diferentes maneras en que se pueden utilizar, pues dejenme saber en los comentarios yo con mucho gusto. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye.